Pues estas son las condiciones del aire que estamos respirando los que vivimos en la ciudad de Guatemala, lastimosamente como daban a conocer el área metropolitana, malo y extremadamente malo. Y precisamente con todo este contexto, también las autoridades han mencionado que continúan atendiendo a varias personas con enfermedades respiratorias, entre ellas COVID, el diagnóstico que han dado a conocer las autoridades son de varias enfermedades que van relacionadas con todo este contexto. En los últimos días, la contaminación del aire derivado del incendio en el vertedero de AMSA estuvo en su punto más alto, provocó un incremento en la atención a pacientes con enfermedades de este tipo, además de otras enfermedades respiratorias. Actualmente también hemos tenido mucha contaminación ambiental que nos da problemas respiratorios, pero también tenemos virus como influenza, parainfluenza, que también están afectando. Pero podemos hacer el descarte del diagnóstico de COVID en los centros de salud haciéndose la prueba y están saliendo positivos. Algunos salen negativos porque también pasan ya el periodo en el cual sale positivo, que es el día 2 al día 7, regularmente del síntoma gripal, podríamos decirlo, se invita a que haga su prueba en ese periodo para confirmar si realmente fue COVID o no. La actualización más reciente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se contabiliza de enero al 13 de abril del presente año. 13.611 casos de dengue en el país, 12 por zika y 19 por chikungunya, y se han registrado 19 casos de dengue grave, de los cuales 9 han fallecido. ¡ 더 mal institution astral! ¡Gracias por ver el video!